Señor, señor, aquí tengo a los muchachos que lo están esperando ¡Apúrales corazón! Tres trocadas en pasar Y van todas en friega No se vaya a asustar Todas van pegadas Pues van a una fiesta Se van a preguntar ¿Qué es lo que se festeja? No se festeja nada Pero traen muchachas Son pura cajeta Llegó la hora de celebrar No puedo decir en qué ciudad Y a los alrededores Está costudiado por seguridad Y solo hay un camino para entrar Y varios retenes para poder pasar Parece gobierno Pero es su gente que lo ha de cuidar ¡Fuerza rígida! ¡Ey! ¡No se asusten! ¡Oh, trofeo! Bajan pa' la ciudad El ambiente se presta Ven pasar deportivos y varios anillos Nadie los molesta Cuerno de Afganistán Cuerno de Afganistán Los apellidos pesa Cargó la superona Con cachas doradas Me apadió licencia Llegó la hora de celebrar No puedo decir en qué ciudad Y a los alrededores Está costudiado por seguridad Y solo hay un camino para entrar Y varios retenes para poder pasar Parece gobierno Pero es su gente que me ha de cuidar ¡Mafia! ¡O-Tro-Bell! ¡Ja, ja!